Están reiniciando los entrenamientos, intentando que el campeonato se reinicie la tercera semana del mes de octubre. All We're Ready, que terminó segundo el torneo antes del parate por la pandemia, ya entrena en la ciudad de Laia. Jugadores y cuerpo técnico ya ingresaron a la burbuja de sanidad para comenzar con los entrenamientos. El trabajo físico es la primera tarea que se tiene en el equipo de la banda roja. Vamos a tomar todos los decabos para poder hacer que nuestros jugadores puedan llegar de la mejor forma física, pero lógicamente tomando en cuenta muchos aspectos. El estadio de Villa Ingenio en la ciudad del Alto ya tiene toda la logística preparada para que los jugadores de All We're Ready trabajen con absoluta seguridad. Hoy estamos empezando nuestra pretemporada, pero no sabemos cuándo empieza el campeonato. Por lo tanto no podemos programar, no podemos planificar, no podemos organizarnos debidamente, coherentemente en este tiempo de trabajo. A la espera de que las pruebas PCR salgan negativas, los dirigidos por Eduardo Villegas quieren seguir siendo protagonistas del torneo Apertura. A la espera de que las pruebas PCR salgan negativas, los dirigidos por la banda roja.